¡Suscríbete al canal! 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 Él borra la oscuridad y trae el día siguiente. Ese es el sol. Kini Chahau es el dios del sol. Todos los dioses representados en los murales dan vida y la quitan. Una interacción equilibrada. Los murales mostraban la dualidad de la vida y la muerte. Algo muy complejo para una niña. ¡Suscríbete al canal! 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 Mayu, ¿dónde está Agüil? ¿Está todo bien? No lo sé. El padre vino por ella. Le dijo que quería recompensarla por estudiar y que la dejaría participar en un ritual. ¿Qué ritual? El ritual del despertar. Tahao implica sacrificar a un niño. ¿Crees que el padre de Agüil la lastimaría? Lo conozco desde hace años. Hoy, cuando vino, miró a través de mí. Sus ojos eran negros, vacíos. ¿A dónde la llevó? A la aldea abandonada. ¡Rápido, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, Ajao! Le presento a mi propia sangre. Mi hija, Agüil. Es fuerte de mente y espíritu. Nunca había visto tal fortaleza. Estoy tan, pero tan orgulloso de mi Agüil. Será un excelente sacrificio. Mire, el néctar del despertar. Escúchame, Kini Chahau Rostro del sol Te ofrezco a Awil, la elegida Tomará el néctar del despertar Y luego le arrancaremos el corazón Y lo arrojaremos al fuego Las brasas de mi propia carne y sangre Te las ofrezco, para que así no apagues el sol Awil, soy Lara Quiero que regreses corriendo con Mayu cuando te diga, ¿sí? ¡Awil! ¿Por qué presiento que esto aún no termina? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Imposible. No puedo cargar más. No puedo cargar más. No puedo cargar más. A Will, los sueños pueden interpretarse de diferentes maneras. Y si debías quedarte aquí y usar tu poder especial para convertirte en la mejor guardia de la serpiente de la historia. ¿De verdad lo cree? Sí, así es. Ya quiero contarle a papá. A Will, tu papá está... Estará lejos un tiempo. Así que a Will se quedará conmigo y podrá continuar sus estudios. Por supuesto. Mejor empiezo de una vez. Hay mucho que aprender. Gracias a How. Sí, gracias a How. Me aseguraré de que a Will esté bien. Acepté este arco como agradecimiento. Era de mi madre. Ella era arquera águila. Ojalá le sea muy útil. Gracias, Mayu.